Es la primera ruta de tour pesquero que va a existir en la comuna de Puerto Varas porque el viernes recién pasado el sector de Rollizo quiso inaugurar oficialmente un proyecto que ya hace años venían gestionando, hacer de este lugar un destino turístico único, el cual hoy además ya será parte de la guía turística que va a ofrecer esta comuna. Fue así como los vecinos del sector quisieron compartir de una jornada bastante especial donde las preparaciones típicas fueron las seleccionadas para dar el vamos a tan importante proyecto donde se busca sobre todo potenciar el trabajo y el turismo en esta parte de Puerto Varas. Las obras de mejoramiento de la plaza Caleta Rollizo se realizaron en conjunto con la comunidad y el departamento de aseo y ornato. La ejecución de dichas obras responden a la necesidad vertida por los vecinos de esta caleta de contar con un espacio plaza que alberga una instancia de encuentro y otorga además un valor característico de este lugar. Bueno nosotros vamos a empezar a hacer una ruta turística rural pesquera por darle algún nombre, la idea es que la gente venga a conocer lo que nosotros hemos estado haciendo durante el tiempo, nuestros asociados fueron buzos escafandras, después fueron buzos rana y hoy día nos estamos diversificando al turismo rural pesquero. Asimismo la idea fue aumentar y sobre todo mostrar en su totalidad el sector de regreso, para lo cual es necesario comenzar ya a postular a diversos proyectos los que van a entregar la posibilidad además de aumentar el flujo de turistas quienes podrán conocer de los atractivos paisajes de esta localidad. Pudimos lograr formar ese grupo con todos los viciosos que somos contemplamos con el contenido de que empecemos a elaborar proyectos netamente de turismo, relacionados con el mar, toda esta ruta que se quiere, que parte desde hoy día y sacarle provecho a toda la naturaleza que tenemos, todo lo que tenemos de mar y todo lo que abarcar un campo abierto para la comunidad en general. Pero sin duda una de las atracciones de estos sectores es su gastronomía, fue por ello que en esta inauguración también se pudo disfrutar de un rico curanto, el que muchos de los comensales pudieron degustar, asimismo las autoridades locales estuvieron presentes entregando su apoyo a estos emprendedores. Rollizo es una localidad que crece, que se desarrolla y que hoy día junto con el municipio hemos logrado ir avanzando en ciertas temáticas importantes, estamos inaugurando una ruta, una ruta turística que invita justamente a que la gente venga, conozca, disfrute, además de la gastronomía, las bondades naturales que tiene Rollizo, la única localidad de Portobara que se abre justamente al seno y al estuario de Roncabí y eso nos permite hoy día tener otra vinculación y otra mirada turística, la verdad que estamos muy contentos. Así que ya sabe, si usted quiere pasear en lancha, disfrutar de este paisaje o también bucear, vaya rollizo que desde ya lo están esperando a tan solo 85 kilómetros de la zona lacustre, un sitio diferente donde solo aquí podrá conocer estas verdaderas maravillas.